Yo creo que tenemos que darle la facultad a la Auditoría Superior del Estado para que si determinan que hay una irregularidad de tipo administrativo, civil, penal, ellos mismos puedan presentar las denuncias correspondientes o en su caso puedan demandar al servidor público que corresponda. Porque mientras sigan pasando por el Congreso y siga haciendo decisión de los diputados, seguirá habiendo el mismo problema. La mayor parte de los diputados no participamos en la Comisión de Fiscalización. La mayor parte de los diputados no conocemos a fondo el dictamen que se presenta. La mayor parte de los diputados no estamos en el día a día con los auditores. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que digamos sí o no hay irregularidades en las cuentas públicas? Yo creo que para evitar las suspicacias y para evitar precisamente que diputados como el diputado Marbasano o cualquier otro presenten denuncias con tinte político, pues lo mejor y lo más correcto sería que la propia auditoría, una vez que determine si hay irregularidad, presente en las denuncias correspondientes. Mientras no le quitemos el carácter político a las cuentas públicas, seguirá habiendo suspicacias. En el tema de la FECAC, por ejemplo, la FECAC presentó la documentación desde finales del año pasado para acreditar que se solventaban las supuestas irregularidades y sin embargo en la comisión no se les solventaron las irregularidades. ¿Por qué? Porque hay un aspecto político. Ha habido muchos municipios que presentan la información para solventar y simple y sencillamente no se les da por solventada o algunos sí, dependiendo del cabildeo que se haga y las palancas que tengan, se limpian las cuentas o no. Eso es algo que no debe pasar. No tenemos nosotros por qué intervenir en la aprobación o por qué decir si hay irregularidad o no en una cuenta pública porque nosotros no somos los que hacemos el trabajo técnico y siempre que pase eso va a haber suspicacias. Siempre que pasen cosas como pasan cada vez que se aprueba una cuenta pública va a haber una suspicacia de tipo político de decir ¿le ayudaron o quisieron afectar al servidor público en cuestión? Entonces yo creo que eso solamente se va a resolver quitándole el tinte político a la aprobación de las cuentas públicas y eso solamente se va a lograr que no pasen por el pleno, que sea la propia auditoría la que haga todo el trabajo y ahí le vamos a quitar cualquier tinte político y ahí le vamos a quitar cualquier sesgo y yo pienso que el trabajo va a ser más eficiente. La Auditoría Superior del Estado hace muchas observaciones cada año y al final en el Congreso no pasa nada o pasa muy poco o algunas observaciones que no debieran ameritar mayor consecuencia resulta que se hace un gran escándalo dependiendo del momento político y eso, insisto, no debe pasar para evitar las suspicacias que sea la propia auditoría la que realice toda la labor. ¿No está entre dicho el control que pudiera tener la auditoría y todo el sistema estatal anticorrupción? ¿Para que ellos manejen casi unitariamente el resto de las cuentas? No, pues por el contrario, yo creo que si hemos hecho tanto esfuerzo en este sistema estatal anticorrupción, nos hemos tomado tanto tiempo para nombrar a los titulares, para nombrar en este caso al titular de la Auditoría Superior del Estado con un procedimiento transparente, pues lo justo es dejarle en sus manos precisamente la totalidad del trabajo que se hace en materia de auditoría y no dejar a sesgo político como viene pasando pues la aprobación no desde las cuentas públicas porque al final el trabajo del auditor sale sobrando al momento que se aprueban las cuentas públicas aquí en el Congreso y tantas horas hombre, pues son tiradas a la basura prácticamente precisamente con un aspecto de tipo evidentemente político. ¿Las facultades de la Comisión de Fiscalización ya quedarían...? No, 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 la Comisión de Fiscalización seguiría trabajando igual, nada más que ahorita evitaríamos esa subvención política, simple y sencillamente ya cuando haya alguna irregularidad de tipo administrativo penal, pues ya no se daría vista al Pleno, ya únicamente el Auditor Superior del Estado sería el que actuaría en consecuencia. El Auditor propone separar la Auditoría Superior del Estado del Congreso, ¿es viable separarlo con una autonomía técnica completa? Yo creo que tenemos que llegar a un momento en que eso pase, yo creo que sí, yo creo que sí es viable, pero a lo mejor en este momento, en esta circunstancia política es complicado, pero tenemos que llegar algún día a eso, a que la Auditoría sea totalmente independiente en el Congreso como la Auditoría Superior de la Federación tendría que ser totalmente independiente de la Cámara de Diputados, porque siempre va a haber el sesgo político y siempre va a haber la maniobra política. Yo sí creo que debemos aspirar a que incluso al Auditor Superior del Estado no lo nombre necesariamente el Congreso. Podríamos llegar a eso, pero bueno, evidentemente falta tiempo para poderlo hacer, falta tiempo para poderlo madurar, pero ahorita sí podemos empezar dándole la facultad completa al Auditor para que ellos hagan la labor total en la Auditoría, que es la de presentar las denuncias correspondientes cuando hay irregularidades. Bien, diputado, en Parral se está presentando el aumento al costo del agua, el servicio de agua potable. En Chihuahua no está ocurriendo lo mismo, no ha habido aumentos, usted como legislador, que se han acercado de posible aumento a los recibos del agua. Sí ha habido aumento, en la gran parte del Estado ha habido aumento, en algunos casos no es tan significativo, pero finalmente es un aumento. Hay molestias por parte de la gente cuando se aumenta el agua y con justa razón. Nosotros hemos estado viendo casos en particular en donde el aumento ha sido de 500, 600 por ciento. Lo hemos estado viendo, yo directamente con la Junta de Aguas cuando se me presenta un caso así, pero el aumento en las tarifas del agua ha sido prácticamente en todo en Estado. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que seguir viendo y observando con la Junta Central y con las juntas municipales porque muchos de los casos lastiman a la huensan de los chihuahuenses y eso no nos parece justo. Pero lo vuelvo a decir, cada caso concreto que a mí en lo personal me llega, yo lo atiendo con la Junta de Aguas, hemos podido solucionar algunos casos, algunos casos no, pero el tema del incremento ha sido prácticamente generalizado en todo, porque ya tenía muchos años que no había una actualización en las tarifas, esa es una realidad. Más, obviamente no es un tema popularmente aceptado. Sin embargo, hay casos en donde a la gente le aumentó muchísimo. Hay casos de gente que pagaba 100, 120 pesos y usted paga 500 pesos. Hay casos en donde no se les está aplicando el descuento por un adulto mayor o como pensionado. Y nosotros, en los casos que a mí me llegan, yo los veo directamente con la Junta de Aguas. Pero de que es un tema que popularmente no ha sido aceptable, eso es totalmente indudable. La única forma de justificar un aumento es habiendo un mejor servicio y es lo que yo he exhortado varias veces a los titulares de las Juntas de Aguas, de que con el aumento se vea una mejoría en el servicio. Y eso hasta ahorita no se ha dado de manera sustancial, al menos aquí en la carrera. Gracias.